Keen vino de un camping para casas rodantes en uno de los lugares que visitamos regularmente durante nuestro trabajo de campo. Como parte de nuestro trabajo con el proyecto de comunidad animal en PETA, a los perros que viven a la intemperie les brindamos casas para perros, paja para su cama, comida, juguetes y el afecto tan esperado. Desafortunadamente, la historia de Keen no es inusual. Ya estaba encadenado afuera cuando tenía seis semanas de vida. Y sus carencias derribaron en sarna, que es una enfermedad dolorosa de la piel que ocurre generalmente debido a una mala nutrición y estrés. La sarna torna la piel de color rojo brillante y se cubre de dolorosas llagas y costras, que es lo que le sucedió a Keen. Le brindamos atención veterinaria dos veces durante nuestras visitas para su ya grave sarna. Pero se agravó tanto que su dueño anterior decidió entregarnos a Keen para que pudiera sobrevivir. Cuando vino a PETA, le dimos medicación varias veces por día. Lo bañamos, alimentamos, le dimos mucho amor y esperamos lo mejor. Con el tiempo recuperó su pelaje, su color y su alegría de vivir. Y a pesar de todo lo que le pasó, es increíblemente dulce e inteligente. Y simplemente quiere acurrucarse la mayoría del tiempo. Hoy es muy emocionante porque me tengo que tomar a Keen para su nuevo hogar. Tiene un muy buen hogar preparado para él y un nuevo mejor amigo. Y estará adentro y bien cuidado por una familia amorosa por primera vez en su vida. Es increíblemente leer su historia y escuchar sobre su pasado y ver cómo se puede pasar todo eso. Y aún así regresar y ser parte de la familia. Y creo que será un gran addition de la familia. Parece que se va a estar bien en cuenta y tratarlo como un humano. Sería muy beneficiosos para ambos. No. Nofelices. No. 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 Gracias por ver el video.